última hora amigos pantera castigada tiburón podrá estar ganando a guilda solamente está provocando a panteras y pues eventualmente todo esto tiene que parar amigos como están como se encuentran bienvenidos a madison entertainment yo soy roberto beto el beto robs tal cual pueden escuchar pues obviamente al principio del vídeo vaya amigos que tenemos mucho lo cual tenemos que hablar pues capítulo 44 lo que vamos a estar viendo el día de hoy comenzando pues por todo esto no de esta valeria a guilda y al vamos a tener pues hay un zona una confrontación ahí y una provocación lo que mucha gente dice es que pues le están provocando a valeria valeria explotó como les dije en la mañana la verdad pues ella simplemente dijo yo ya estoy hasta el copete yo voy a explotar y pues es lo que va a estar pasando pero todo esto es buscados a esta valeria está respondiendo a una provocación de esta aguilda bajo el consentimiento de esta alba entonces aquí estamos jugando mucha gente está diciendo pues precisamente en redes sociales todo esto mis compañeros de youtube por ejemplo están diciendo que pues adolfo va a estar siendo castigado a huelga va a llorar valeria pues va a insultar a huelga pero pues es una respuesta y pues todo esto nos lleva a un castigo que es lo que estará pasando con estas dos atletas las deberían de castigar o no la verdad es que yo siento que si deberían pues obviamente castigarnos porque porque obviamente ya se salió de control no ustedes acordarán en exatlón cuando catherine se peleaba con wilmar y todo eso en eso estamos cayendo ahorita pues precisamente con todo oye que te pasa que te pasa a ti yo no te dije que eso pues como que no entonces ya llevamos un mes y medio de esto y no va para ningún lado porque al otro día los ves abrazados y contentos de la vida entonces pues o sea todo esto no sirve también están diciendo por otro lado que pues casi van a llegar a los guamazos vuelven las peleas está valeria versus a huelga la isla desafío extremo entonces pues yo yo lo que veo es que la gente está reaccionando pues de manera negativa todo esto está diciendo yo estoy hasta el copete mi robs mi roberto mi crack mi crack entonces yo lo que les digo es lo que estoy viendo ahorita en redes sociales de hecho mucha gente está diciendo los 200 mil dólares serán para uno de tiburones y todo esto relacionado con adrián versus este adolfo que es como una final anticipada ahí pues podemos ver que adrián es efectivo en fuerza es más efectivo en rendimiento y en puntería en los dos que requieren fuerza y puntería adrián ganó no sé en qué sea fuerte adolfo pero lo que sí veo es un adrián potencialmente ganador de esta primera temporada y sería muy merecido de hecho en encuestas muchos están favoreciendo obviamente a este adrián versus adolfo por todo lo que ha pasado no sea adolfo y panteras en sí ya se han infectado como de este bochincheo innecesario que la verdad pues mucha gente si está pues enojándose con todo esto está diciendo yo ya no quiero ver eso parece la casa de los famosos en lugar de pues estar viendo cómodamente en mi hogar pues la isla no la isla desafío extremo por ejemplo hay un comentario de nuri s alba aguilda y su pandilla son insoportables y malas personas son unos indeseables ellos fueron los que comenzaron con protegerse deberían salir eliminados ya no deberían ir a mal realities ninguno de los cuatro y es que mucho se rumora que pues eventualmente el mundo los puede estar reciclando para otros realities y la verdad es que les diría de maravilla a wilda diría just la wilda en una casa de los famosos estaría fenomenal pero aquí en la isla no me convence porque no son atletas o sea el hecho de que pues vayas al gimnasio y todo eso no te convierte en atleta un atleta de alto rendimientos como viviana como chui como adean más más en ese sentido no entonces pues yo creo que si los vamos a seguir viendo en otros realities para bien o para mal hasta top chef vip por otro lado y lean a ribas que se creía si ella no es mejor que nadie bien que valeria se defiende pebbles vásquez los tiburones tienen que tratar de sacar a los más fuertes de panteras y si como les digo esto de panteras el pleito interno está favoreciendo a tiburones de manera inimaginable o sea le están quebrando el espíritu a panteras se están separando ya no aportan puntos ya cada quien por su lado alba wilda adolfo y huaca se concentran solamente en ver lo que hace angelo que hace monce valeria y alejandro y pues tanto así se vio que ayer tiburones ganó todo tiburones ganó playa alta ganó la inmunidad con capitanía y ganó el beneficio adicional entonces ya tienen una súper ventajosa tiburones esta semana hoy tenemos beneficio y castigo lo más probable es que tiburones esté sacando beneficio y mande este adrián a castigo a wilda a huaca y a alba adolfo no porque pues es capitán aunque no tiene inmunidad pues lo va a estar respetando un poco pero si tiene que debilitar yo siento que tiene que atacar a huaca y alba tienes que desarmar a adolfo pues cancelando alba y a huaca que son los más poderosos y pues otro comentario maría álvarez quiere quiere decir que a wilda la llevaron a reality a presionar a los participantes ella lo dijo bien claro aquí por eso tantos conflictos yo pensaba que este show era de competencias y no lo es producción puede permitir que esa mujer se pelee con otros compañeros y si eso esto esto del conflicto de valeria versus a huelda que ya que utilizan palabras adisonantes a ver si posa no nos regaña el día de hoy podría y estar en su derecho pues regañar los porque si se están pasando de lanza una cosa es provocar el otra que era en provocación tienes que ser muy listo como viviana es lo que yo les digo la mejor forma de jugar un reality es como madison como yvonne como quien más será como esta viviana como esta chel y valeria sofía si dan cuenta son con un perfil similar de resiliencia o sea ellos van a lo que van y ganan el porcentaje de efectividad es muchísimo más alto que si entras a echar bochincheo como samira daniela navarro y a leska ariazna todos todos ellos no está will mar y está catherine y barwen el rendimiento es diametralmente opuesto y yo lo que veo es que los que están participando no ven realities salvo los que ya han estado si se dan cuenta están avanzando a paso firme yo guti es el único que vería de tiburones que no llama la atención hace lo que tiene que hacer y ayer casi casi ganó capitania y por otro lado pues tenemos a quien será alejandro del lado de panteras es el mejor es el más indicado para pues estar haciendo esto pues de manera constante sin estar embarrando o sea la fama cuesta tiene un precio o sea o eres famoso o ganas el reality no hay de otro y pues a wild a natalia samira todas ellas apuestan por bochincheo pero ni ganas ni te haces famoso o sea te quedas en medio por otro equipo por otro equipo por otro lado actualizando encuestas les estoy mostrando las que pues les estuve diciendo en la mañana elija el equipo que ganar el beneficio el día de hoy tiburones va ganando ampliamente todo consecuencia del pleito de panteras elija los atletas que pues van a ser nominados el día de mañana yo les había dicho que pues como bienes iban a estar y pues sí Angie Tony Uriel Viviana suenan como las posibles opciones de nominación chance y pues de panteras tenemos por allá a Monse o tenemos por allá a quien será a Waka a Wilda yo siento que Wilda va a estar repitiendo pues obviamente nominación yo siento que si en ese sentido ahora sí que valga la redundancia pues va a estar siendo nominada de manera constante esto y segundo el jueves tenemos las nominaciones directas no no el viernes creo que es el viernes el jueves viernes ajá uno de esos dos y tenemos la nominación directa eso también va a estar muy bueno porque si gana tiburones adrián decide y si gana panteras pues yo creo este adolfo como capitán va a estar decidiendo y si se dan cuenta tiburones está jugando este papel de que ya ahorita sólo natalia se está quemando por el equipo o sea guti y adrián son bien listotes nunca se meten en la pelea pero están detrás aconsejando a natalia y dicenle si tú diles verdad si son bien gachos y natalia es la que se lleva el quemón la persona de tiburones que está en la mente de panteras es natalia y pues viceversa a Wilda Adolfo y en menor cantidad Alba y Waka están jugando un juego muy peligroso que puede desembocar en una eliminación previa entonces actualizamos encuestas en la comunidad cuatro preguntas súper sencillitas elija a los atletas que deben ser castigados hoy elija el equipo que ganará hoy beneficio sienten que producción le permite mucho a Wilda y elija tu tienda el día de hoy valeria o a Wilda porque les estoy preguntando esto por los atletas pues que iban a estar siendo castigados o sea ya ven que la semana pasada mandaron a Waka a Alba y a Wilda a Adolfo no porque pues tenía la inmunidad pero esta semana se me hace que los van a estar mandando si tiburones gana si panteras gana van a estar mandando a Cristina a Natalia a Guti a quien más por ahí a Ariel a Ariel todos ellos los van a utilizar y lo que vamos a estar viendo estos días es que tiburones va a cancelar la tregua que tenía con panteras por así decirlo o sea Angie y Valeria todos ellos dándole entender que ya es o panteras o tiburones ya no hay de otra tienen que empezar a eliminar a panteras aunque sea Angie aunque sea Valeria al que se deje a ese lo van a eliminar y a tiburones como Viviana ya no es capitana es lo que les dije ya le van a empezar a hacer a un lado ya no le están preguntando qué es lo que se tiene que hacer y pues en consecuencia lo que está sucediendo es que van a eliminar a pues panteras eso es muy buen movimiento pero si Angie pagó los platos rotos que dejó Sebastián al iniciar toda esta pelea y salir de manera anticipada yo siento que si este le dejó muchas broncas a esta Angie y este Sebastián con esta salida que tuvimos que yo les digo y lo repito lo que pasó aquí es que Sebastián pues salió porque vio el panorama vio que iba a ser un mes complicado yo creo la novia esposa le dio clearance para que pues saliera después de un mes cuando él quisiera le preguntó pues cuánto ganas por un mes y él va a decir pues no sé 10 mil dólares no entonces pues ya 10 mil dólares tienes ok ok entonces estate un mes y ya después tú decides si sales o no pero tiene que ser por eliminación y pues lo que él vio es que iba a generar pleito y se lo iban a agarrar en panteras cada semana iba a seguir siendo nominado pues de una vez salió así entonces salió de la mejor forma porque generó ruido y generó flujo y en consecuencia salió entonces Sebastián pues de todas todas le hizo mejor lo hizo mejor que Chuy por ejemplo entonces pues quedó bien con los seguidores quedó bien con panteras quedó bien con águilas y con tiburones un movimiento muy listo muy acertado la verdad de este Sebastián lo que hizo pues era obviamente estar saliendo anticipadamente lo malo que dejó Angélica en barra de todo esto y va a durar una semana o dos esperemos que dure más pero sí estadísticamente la van a seguir nominando ya ha salido nominada x candidatos a tres cuatro veces o sea la van a seguir mandando ustedes me dejan saber en los comentarios que opinan que piensan de todo esto mis amigos comentan suscríbanse activan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos nos vemos pues obviamente en otro vídeo con más información yo soy Roberto Robs gracias por ver mi vídeo les mando un abrazo del tamaño de la isla desafío Turquía me despido cuídense mucho bye bye y y y y y Gracias por ver el video.